El Club Social y Deportivo Colo Colo no ha podido lograr una localidad estable en las distintas ligas nacionales de básquetbol, tanto la Liga Nacional como la DirecTV Live Centro. Víctor Flores estuvo explorando este tema. Colo Colo sigue sin encontrar una casa estable para esta nueva temporada. El gimnasio del Boston College de Maipú fue el lugar en donde el cacique recibió la última fecha esportiva italiana. Recinto que le sienta bien a los dirigidos de Gabriel Chamberger. ¿Te gusta jugar en el Boston? Porque están buscando todavía casa. Me encanta. Si fuera por mí, seguiría jugando acá en el Boston por Colo Colo. Aparte que el ambiente es espectacular. La gente se ha portado bastante bien. El ambiente que se arma. Hay no mucha gente de Colo Colo, mucha barra. Entonces ojalá que podamos seguir jugando en este gimnasio. Y con toda la gente que viene a apoyar. Si una galería completa sea de barra Colo Colo es bastante positivo también. Se sienten cómodos y cómo no, si fue allí donde cimentaron el camino al título de la Liga Nacional. Aunque la dirigencia quiere encontrar un lugar definitivo y con mayor capacidad. Hemos pasado muy buenos momentos acá. Tenemos muy buena relación con la dirigencia. Pero nuestra intención efectivamente es elevar un poquito el estándar y jugar en el polideportivo o algún similar. Vamos a ver. En todo caso, aquí nosotros somos muy bien acogidos y nos hacemos sentir como local. Evandro Arteaga fue una de las últimas incorporaciones. El ex penquista disfruta su actual momento en el cacique. Y la mística que se forma en el Boston College y con la hinchada popular. A mí me gusta mucho la intensidad en el juego, la garra y es lo que a la gente también le gusta. Así que es bastante bueno lo que se está viendo y la barra es un ambiente muy grato para jugar. Colo Colo sigue a paso firme en la Directivilip Centro 2015, pero aún tiene una cuenta pendiente. Es el lugar que albergue definitivamente la temporada que ya comenzó. Comenzó.